qué precio tiene chapulín de esa amiga? 40 y 30 en la medida, 2 por 50 y 3 por 100 a ver véndeme 40 pesitos, de qué tienes? tengo enchilados, salmujos de ajo y gonzal y limón gonzal y limón, y los demás son iguales? igual, ya los tenemos son de chiquitos, verdad? a ver véndeme 40 pesitos por favor de queso vas? de... este me dijo de qué era? enchilado este de enchilado por favor esos son gusanitos? gusanitos de mañón qué precio tiene? la docena 70 pesos y el collar de 100 gusanos 350 con qué se acompañan esos? con el mezcalo para hacer la salsa con el mezcalo para hacer la salsita perfecto, esa de qué es? sal de gusano y sal de chapulín ah, ya para que la acompañen con la fruta y la comida, verdad? con el mezcal, si aquí tiene enteros chiquitos, molidos medianos medianos 40 pesos 40 pesos 40 pesos el coquero hermanito, buenos días ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿qué andas vendiendo el día de hoy? aquí agüitas, hoteles, amigos bien, entonces véndeme un coquito, hermanito bien preparado ¿con todo chilito limonizado? sí, viejito, con su chilito y todo pónganmelo pónganmelo al tiro de oro, trece un coquito, hermanito ¿de aquí de Guerrero, mi hermano? de puro Guerrero sí, puro Guerrero bien, échale su limoncito chilito ay, ay, ay ¿qué pieza tiene, hermanito? 30 copteles, minuto 30 apesitos ¿me gusta? ¿me gusta? ¿me gusta algo más? sí, hermanito véndeme una agua también, hermano de coquito de coquito también para no perder la línea todo de cojo el día de hoy mira, pura chulada que caiga, que caiga la cremita échamelo, que caiga ¿qué ya estás aquí, hermanito? los días lunes, mi hermano los días lunes aquí del mercado ganadero de Yecarpizla también tienes más aguas ¿veo, verdad? mira, tengo de piña colada ¿quién es de limón? véndeme una de limón, hermanito mira una de limoncito, hermanito hay de piña colada también colada, fresa, sandía es con chía, ¿eh? sí, es con chía bien, señor échamelo, hermano que caiga, mira la agüita, que caiga ¿y cuánto del agüita, hermano? 30 y nueve 30, ¿cuánto te debo entonces de mi agua de limón mi, este mi agua de coco y mi coctelito tenía 90, hermano 90 pesitos ¿cómo se llaman, amigo? sandías locas sandías locas igual llevan chamoy y miguelito perfecto chamoy y miguelito ¿qué precio tienen, amigo? 15 pesitos 15 pesitos, claro que sé, amigo ¿dónde podemos encontrar? o la gente que pregunta todo este tema andamos en muchas partes de aquí de Cuernavaca ok, perfecto ahorita nos compartes tu número para la gente que va a preguntar ahí está el número la lonita de mí ah, perfecto ahorita la ganamos la lonita chamo las sandías locas, ¿verdad, hermano? sandías locas en Yecapisla, Morelos las sandías locas elote loco miren hermanitos pues así se degusta un buen elote ay se me está cayendo hermanito Edgar ¿cómo estás? oye me recomendaron un elote de los que haces el elote loco a ver échame uno el que tú me recomiendes que digas tú esto va a estar bueno un tiernito que te salga todo está bien tierno por cierto se llama el negocio el pinche lotero así se llama porque le iba yo a decir al principio pero dije no me vayan a regañar el poderoso elote recién salido bien de la mezcla su respectivo limón bien bien que si le echa ya bajó por cierto ya bajó ahí va su respectiva salecita y su mayonesa su mayonesa ¿con qué? aderezo ah con aderezo la receta de la vientos hermanito vientos ¿qué es? este es de taquis vientos es una buena cena un solo sabor o no pues campechoneamelo a ver y una vez ya que estamos aquí y estos que precios tienen perdón que salen 35 35 pesos 30 pesos 30 pesos ah está bien ¿doritos? todos estos estos venachitos su respectivo y queso como lo veas bueno se ve poderoso ¿no? para terminar de crecer quesito amarillo papaya de celaya ¿ya viste? te debo entonces 35 pesos 30 30 vientos te pago en este momento te pago es un cuartito de salda si de mera mera poderosa buenos días jefe buenos días ¿estás mero mero chalán? si así es perfecto jefecito a ver hija que va aquí ahí está el taquito ¿qué pasó jefe? ¿qué precio tiene el kilo de barbacha? vale 500 amigo 500 pero es pura calibre así es véndame un este ¿cómo se llama? un cuartito de pancita un cuartito de faldita y un cuartito de macicita ahí para probarla chiquini los días lunes de mercado ganadero de camión de tortillas a mano razon hechas están saliendo ahorita en este momento aquí están preparados de este lado salió un cuartito de panza mire un cuartito de falda si de mera mera poderosa le pones su pequita de maguey y todo el lado lleva perejitas de maguey poquita de aguacate eso las piezas que uses se dan recién salido y aquí te dan como va saliendo el día jefe lo que pidas ¿qué hora recomienda llegar? a esta hora de venir de las 8 ya hay de todo porque todo esto se tienda un cuartito de falda perfecto buenos días un cuartito de maciza y un cuartito de maciza ahí campechaneado eso esto es espaldillita esto es espaldillita bien sabrosa madre mía uno de falda me va a dar un litrito de consomé por favor quiero un litro de consomé por ahí chicas eso lo mueve miren 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 este es el queso amigo Chalán este es la costilla costilla mira pruébala mira 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 miren miren la calidad de tipo miren de leo eso chalán miren madre mía de ¿Desde qué hora se para? Yo creo que desde la noche de ayer, ¿verdad? ¿Me piso preparar? Dependemos a las 8 y media para sacarle a las 4 de la mañana Para podernos venir para acá ¿Todo ya de pozo? ¿Todo ya de pozo?